La ordenanza fue aprobada el 9 de junio. Tiene 30 días para ser reglamentada, por lo tanto debiera estar reglamentada. Estoy en contacto con Laura Sesma, que ha sido la autora. Buenos días, Laura, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo te va? Un gusto escucharte. Bien. ¿Qué pasó con la ordenanza esta del agua en la fiesta electrónica? En realidad, la ordenanza, que aclaro, no es solo para la fiesta electrónica, si bien nuestra presentación del proyecto coincidió con lo que pasó en la fiesta, en la tragedia esta de Buenos Aires, en la fiesta electrónica, pero nuestro proyecto desde antes, veníamos trabajando desde antes, tiene como objetivo promover el consumo de agua potable para que se entreguen en forma gratis en bares, restaurantes, lugares de espectáculos públicos, boliches, confiterías, y no solo en fiestas electrónicas. El tema es que la reglamentación, digamos, en los 30 días empiezan a correr a partir de la... después que una ordenanza se aprueba, se promulga por decreto del Intendente y se publica en el boletín. Creo, no tengo acá bien las fechas, pero la... Fue aprobada, se publicó el 11 de julio en el boletín. Claro, no tengo acá las fechas, pero sí, aproximadamente se publicó el 11 de julio, o sea que hasta el 11 de agosto es el plazo. Pero bueno, lo importante es que estamos trabajando para reglamentarla. Si bien la ordenanza en sí se puede, por ejemplo, en un bar o restaurante, vos ya podés implementarla, pero sobre todo en los boliches y espectáculos hay que prever si ponemos bebederos, si ponemos dispenser con agua, y eso tiene que haber una cantidad de este tipo de sitios para proveer agua, de acuerdo a la cantidad de personas, etcétera, etcétera. Así que yo estoy trabajando, le mandé una propuesta al Departamento Ejecutivo, que es el que tiene que reglamentarlo, para que lo consensuemos, incluso con los que lo tienen que implementar, a los fines de que no sea una ordenanza que quede en un cajón, sino que realmente se cumpla, porque entiendo que es muy, muy importante para la salud de las personas y para aportar a una diversión sana y segura. ¿Por qué razón ustedes, por qué razón específicamente tiene que ser agua? ¿Por qué razón tiene que ser agua? Claro, porque han dispuesto que la ordenanza les obliga a los organizadores a distribuir agua. ¿Y qué le podríamos obligar a distribuir? ¿Agua? No, 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 ¿por qué razón agua? ¿Por qué razón agua? ¿Por qué tiene que hidratarse? ¿Por qué tiene que...? Ah, bueno, 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 sí, está bien, me estás preguntando algo que parece obvio, pero no lo es, está bien que lo preguntes, porque, por un lado, porque el agua, digamos, es muy importante, digamos, para el consumo. Hay gente que va a un lugar de estos y no quiere beber alcohol o bebe muy poco al sol y el valor del agua mineral, la botella de agua mineral, sale entre 60 o 70 pesos. Esto es una cosa que quien ha tenido la posibilidad de conocer otros lugares del mundo es muy común, que la provisión de agua potable sea gratis, es una tendencia que se está generando en todos lados. Y desde el punto de vista nutricional es muy importante. Ah, bueno, está bien, pero durante toda la vida eso no existió. Aparece el agua con el tema de las drogas sintéticas. No, 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 en el caso mío no aparece con lo de las drogas sintéticas. Pero me acaba de decir, Laura, que nace contemporáneamente con lo ocurrido en Buenos Aires. Pero nosotros no, nosotros no, no, trabajamos el proyecto antes de lo que pasó en Buenos Aires. Lo presentamos el mismo día antes, ¿no? Pero que es un sentido nutricional, digamos. Tiene un sentido para la salud de las personas. El tomar agua es una cosa muy importante para la salud de las personas. Y suponiendo que una persona tome mucho alcohol, o suponiendo que lamentablemente por la falta de controles que el Estado debería hacer y que no hace, se venda droga o pastillas de éstasis en un local, que no debería pasar, si hubiera los controles que tuviera que existir, el hecho de que una persona tome agua reduce los daños en el cuerpo. Entonces, hay también un tema de reducción de daños, un tema de salud, un tema de diversión segura, de promover que la gente consuma menos alcohol, y llegado el caso, un tema de reducción de daños. Porque si una persona toma alcohol pero toma agua, la hidratación le hace menos mal el alcohol. Lo mismo pasa con el tema de las drogas. Acá hay que trabajar para controlar la noche y para que tengamos una diversión sana y segura. Mi idea es que esta ordenanza ayude. Argentina además tiene un problema de obesidad muy grave. Ahora vamos a otro tema. No, no, bueno, está bien, no, no, pero eso no me interesa hablar porque estamos con una cuestión central. Les soy sincero, yo creo que la ordenanza acá y en Buenos Aires nace por el tema de las drogas electrónicas. Porque yo no recuerdo muertos por no haber tomado agua antes de la aparición de las drogas electrónicas. Tenemos inclusive acá en Córdoba... A ver, no me caracteriza a su... Vos, Alberto, tenés el derecho de pensar lo que quieras, pero yo tengo la obligación de decir la verdad. Yo este tema lo he pensado siempre, no lo presenté antes cuando fui concejal, y cualquier persona que tiene la posibilidad de conocer otros países del mundo sabe que la provisión de agua potable para el consumo te sentás y te ofrecen una jarra de agua. Va mucho más allá de las fiestas electrónicas. También el origen, Laura, también el origen se dio porque especialmente en fiestas electrónicas, como bien dijo usted hace un rato, una botellita de agua vale entre 70 o 100 pesos, una barbaridad. No, no solo en las fiestas electrónicas, en los boriches. No, pero discúlpeme, cortan el agua, de suministro el agua de red. Así es, en las canillas. Claro, para que la gente esté obligada a ir a comprar una botellita que vale entre 70 y 100 pesos. Pero lo que no entiendo es qué importancia tiene lo que estamos discutiendo con el eje, Alberto. No entiendo. Yo le voy a explicar, yo le voy a explicar. Primero, en el mundo entero, el agua se incorporó a las fiestas por la presencia de las drogas sintéticas. Esa es la fecha, la data a partir de la cual en el mundo entero se incorporó el agua en las fiestas. No, usted se equivocaba. No, no, estoy absolutamente equivocado. No, 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 no. En cualquier lugar de Estados Unidos usted se sienta y le da una jarra de agua. No, no, no. Pero esto no es restaurante, esto es baile. Véalo. Pero es lo mismo. Pero no es lo mismo, Laura. No me lleve para un terreno. Si usted sabe también que no es lo mismo. En el mundo entero, vaya a Ibiza, vaya a España, vaya a Madrid, vaya a Berlín, a los lugares que son las cunas de las fiestas electrónicas, y andan todos los chicos con la botella en la mano. ¿Por qué? Porque las metanfetaminas... No, no, ¿qué quiere decir con eso? Yo lo que quiero decir es que hay una contraposición entre la posición de la justicia que acaba de decir un fiscal, acaba de acusar a los organizadores de facilitador, y en el Consejo Deliberante le obligan a los organizadores a tener agua en las fiestas. Eso estoy diciendo yo. Que hay un choque de intereses o en todo caso por ahí una hipocresía. Nosotros aceptamos, con los representantes del pueblo, aceptamos una ordenanza donde se le obliga a los organizadores a tener agua. Y yo estoy absolutamente convencido, porque así ha sido en el mundo, el agua ingresa a estos espectáculos porque los consumidores lo necesitan. ¿Pero usted qué quiere decir? ¿Que no se está moviendo la venta de drogas? No, estoy diciendo que hay una... No, no, es muy... No, yo ni siquiera, ni siquiera lo he dicho. Es muy equivocada su... Es muy equivocada su poquito. Ni siquiera, no puedo estar equivocado porque no lo he dicho. Lo que hay que prohibir la venta de drogas y controlar que no se venda drogas y proveer agua. Y lo que tienen que hacer... La verdad que es irracional este... No, no es irracional. Es absolutamente irracional. No, no es irracional. Absolutamente irracional. No es irracional. Vaya a Buenos Aires. Vaya a Buenos Aires. Vaya a Buenos Aires. Vaya a Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ver qué le dicen sus colegas y sus ahora compañeros del PRO. Vaya y pregunte en Buenos Aires, a su ahora compañero, para que vean por qué han legislado. ¿Por qué? Pero pregunte por qué han legislado el agua en Buenos Aires. ¿Qué estoy diciendo? Estoy en contra de la ordenanza. Estoy en contra de la ordenanza. ¿Usted está a favor o en contra de la ordenanza? No, estoy en contra de la ordenanza, absolutamente. ¿Sabe por qué? Porque es un reconocimiento explícito de que en ese lugar se vende drogas. Es un maquillaje, ¿ves? La verdad que me desubica su forma de analizar las cosas. Bueno, no, 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 me desubica. ¿Sabes lo que pasa? No, no, es que no soy inocente. No soy inocente. Perdido la inocencia. Usted está totalmente equivocado. La verdad que la avento tú. La avento. Si quiere lo hablamos personalmente, no hace falta... Yo no hablo personalmente con los funcionarios. Escúcheme. Usted está absolutamente raro. Dígame por qué le agarró... Es absolutamente equivocada. Le agarró un ataque de nutrición, de vida sana. Si un chico compra pastillas de drogas, que se muera porque no tiene agua. Pero no, lo que no tiene que haber es pastillas. Lo que no tiene que haber es pastillas. Lo que no tiene que haber es pastillas. Tenemos que lograr las dos cosas y eso se puede hacer. Únicamente, únicamente, bajo ningún punto de vista, esa postura, yo sé de la honestidad suya, pero ¿sabe quién tiene esa postura? Los que tienen el negocio de la venta de agua mineral. Ya sé que usted no es el gasto. No, no, ojalá la tuviera. Ojalá la tuviera porque estaría contento con la ordenanza. No, no, está equivocado. Y estaría contento con los que venden drogas. Y además, además, le voy a decir algo muy importante también. Así como a usted lo avala su trayectoria como periodista, y yo sé que es honesto su pensamiento, a mí también me avala mi trayectoria como legisladora. Yo no estoy discutiendo de su honestidad. Conozco lo que he hecho y es muy importante lo del agua. Únicamente aquellos que pierden el negocio de la venta de agua pueden pensar o usar esos argumentos para estar en contra de la ordenanza. No, es que yo estoy en contra de la droga, para que se venda menos agua. El hecho de controlar que no se venda droga en un boliche, es que es muy importante hacerlo, también hay que proveer agua gratis. Las dos cosas hay que lograr. ¿Y por qué no se venda droga antes? Pero primero el combate a la droga, Laura. Sí, ya lo he escuchado al fundamento. Lo he escuchado al fundamento por quienes quieren seguir vendiendo el agua de la botella mineral a 70 pesos. Sesma, justamente le iba a preguntar eso. ¿Sobre qué fundamentos concretamente están redactados en la ordenanza? ¿Son fundamentos de orden nutricional? Nutricional, de salud, de... Es tan obvio que es difícil explicarlo. Vos no sabes que cualquier nutricionista dice que hay que tomar dos litros de agua por día. Pero, ¿por qué tiene que...? Pero, Laura, discúlpeme, el lecho nutricional se produce a la noche. A mejorar las condiciones de las personas. Bueno, pero entonces distribuyan en los barrios donde la gente necesita nutrirse de agua, no tiene que ser a la noche. Quiere decir que todos aquellos que estén deshidratados... El restaurante es a la noche y es un restaurante. El espectáculo es público. Bueno, la verdad que lamento su posición, no la entiendo como usted no entiende la mía. Pero bueno, creo que es bastante claro. Yo a la suya la entiendo. Debe darse, proveerse agua gratis en todos estos lugares para que la gente se hidrate, consume menos alcohol. Y además, ahí se llama, hay que controlar la venta de droga. Agua gratis para todos, droga para ninguno. Y me gustaría que todos los funcionarios, usted y todos los demás, salgan a pelear con la droga, vayan a reclamar al gobierno de Schiaretti, hagan marchas con las madres de los chicos que se han muerto, y de las chicas que se han muerto, y de los que vendrán seguramente. Ahí vamos a creerle. Pero esto, ¿cómo le puedo creer? La verdad lamento su posición. Mi posición es muy dura en contra de eso. Si no creería que está trabajando para los que venden agua minera. Pero no, no es así, no. Ojalá que no se venda agua minera. Usted está equivocado, está equivocado. Las dos cosas hay que lograr. Laura, entonces usted desconoce que en algunos boliches, o canchas de fútbol, o fiestas electrónicas, o fiestas de cuarteto, hay gente que consume agua porque ha consumido drogas y necesita el agua. Hay gente que consume agua, pero ¿cómo voy a desconocer? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero lo dice ella, Laura. Si consume droga, que se muera, por ejemplo, entonces le cerramos la canilla para que se deshidrate. ¿Pero qué estamos, qué disparate estamos discutiendo? Es un disparate. ¿Y por qué cree usted que... A ver, lo que están diciendo, discúlpenme, con todo el respeto, es un disparate. Un disparate. O sea, lo que usted quiere decir es que... Yo he estado toda mi vida contra todo este tipo de cosas y creo que la falta de control del Estado, la corrupción en la noche y un montón de otras cosas hacen que se vendan estas pastillas. Pero el hecho de la venta de agua es algo muy, pero muy importante. O sea, Laura... Muy importante. Laura, usted dice que, en definitiva, porque haya un grupo de gente que consume drogas, en boliches, bailes, la cancha, fiestas de electrónica, etcétera, etcétera, no por eso toda la sociedad tiene que no tener a disposición el agua. Por eso sería como un derecho de que todos los cordobeses en un restaurante, en un bar, si quieren pedir un vaso de agua se les puedan dar. Como pasa en todos los países del mundo donde el agua, incluso hay lugares donde se está prohibiendo la venta de agua. Bueno, sí, es obvio. En cualquier lugar del mundo o en muchos lugares del mundo usted se sienta y le dan agua gratis. Si no quiere consumir alcohol o no quiere consumir... A ver, yo tengo hijos adolescentes y jóvenes que van a boliches y en realidad esta ordenanza surge a partir de un grupo de jóvenes que vienen a verme planteando, mire, nosotros no es más caro comprar una botella de agua que comprar un vaso de alcohol entre varios. Bueno, pero eso es... A lo mejor uno quiere tomar el resto de la noche agua y no alcohol y no tiene la... Ese es el sentido. Lo de la droga, si uno lo quiere atacar, se puede atacar y se puede controlar y estamos trabajando también para eso. Pero bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, están relacionados desde el punto de vista del problema que genera en una persona que se droga o que toma esta parte de aquí. Además no tiene agua, o sea, lo que le causa... Entonces usted me está diciendo, como no podemos combatir la droga, que no se dé agua, así se muere. No, no, yo no digo eso, primero yo no dije eso, bueno, yo no dije eso, yo no dije eso, yo lo que dije que hay una contemporaneidad entre lo que ustedes hicieron y los hechos, eso es lo que sucede, mire, yo no dije eso, dije que hay una contemporaneidad, no, yo no dije... No, 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 lo que yo le estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que el agua está gratis ahí y fíjense que entonces hay una gran casualidad, yo no creo en las casualidades, pero le voy a dar el beneficio de la casualidad y del milagro. y de los políticos cómo no voy a hacer pero usted una política no, pero yo en los políticos no tengo nada de confianza eso está claro si no fueras confiada y no creyeran las casualidades estaría pensando que usted está trabajando para los que venden algo pero eso es una pelotudez lo que me está diciendo es una pelotudez lo que me está diciendo es una tontera escúcheme, lo que estoy diciendo yo no, no es una tontera no es una tontera porque usted debe creer usted debe creer en una línea del tiempo de las cosas no, no, no usted lo que no está creyendo y lo que no está tomando es la línea del tiempo si el tema es tan importante me hubiera invitado a su programa para que lo debas y siquiera me avisaron que me iban a llamar yo porque soy una persona que creo que mi obligación es dar explicaciones por lo que hago por supuesto está invitada está invitada a mi programa es una barbaridad lo que están diciendo está invitada a mi programa y por si usted no se da cuenta está saliendo al aire y realmente la avisó porque me extraña de vos, lagarto que tengas esa postura bueno, bueno a mí me extraña de vos que tengas que no reconozca que existe una línea del tiempo una contemporaneidad de derechos bueno, después le explico sucede en Buenos Aires sucede en Buenos Aires cinco muertos en abril muertos acá en Córdoba muertos acá en Córdoba y después sale la ordenanza que provee agua y si todo se ha muerto hay que atacar la venta de droga no tiene nada que ver una cosa con la otra si, las dos cosas tienen que ver no, no tiene que ver y además me ha leído la ordenanza porque la ordenanza obliga no solo a los goriches si, obliga a los lugares de pescacol y si vos querés controlar ¿por qué no atacas? pero si yo le escuché a usted si yo le escuché a usted si yo le escuché a usted pero si yo te yo la escuché a usted yo la escuché a usted también es para la mayoría de los jóvenes que no se drogan ¿cómo querés que la mayoría de los jóvenes que no se drogan? Laura, Laura, Laura te va a condenar el archivo Laura, Laura te aconsejo que te calles porque te va a condenar el archivo te va a condenar el archivo Laura, te va a condenar el archivo yo te escuché a vos hablando de que esta ordenanza era necesaria después de lo que había ocurrido no lo desvincules está vinculado si le has agregado los restaurantes y las otras cosas es una sanatilla pero yo te escuché te va a condenar el archivo te lo voy a hacer escuchar porque no he dicho que tiene vinculación puede ser que tenga vinculación bueno, yo te dejo que siga laburando porque para eso te pagamos nosotros el sueldo y yo tengo que seguir con el programa que para eso me tengo que pelar el culo para ganarme mi sueldo yo también me pelo el culo como vos decís para ganarme el sueldo pero te lo pagamos nosotros pero te lo pagamos nosotros no te digas que vos solo te lo pagamos nosotros te lo pagamos nosotros te lo pagamos nosotros te lo pagamos nosotros no te hagas ningún problema te lo pagamos nosotros hasta luego hasta luego bueno, tequila toma un poquito de agua la hija toma agua toma agua toma agua que necesita hidratarte hay que hidratarse hay que hidratarse ahora los concejales le van a los concejales le van a quitar el puesto a Zabag se han recibido los concejales de nutricionistas están preocupados por nuestra hidratación pero me van a hacer yo hace 60 y pico de años que vivo en esta ciudad que vivo en este país y que veo lo que pasa en este país y así estamos como estamos ahora me quieren hacer creer que están preocupados por nuestra salud se hubiesen ocupado antes no habría excluido no había gente que se caga de hambre no había gente que no tiene casa en fin no me hagan creer esas cosas está claro que la gente tampoco lo cree está claro que no les cree bueno ¿qué dice acá? el archivo el archivo las declaraciones de 2 de mayo además reconoció que dentro del cuerpo de inspectores que aplican la ley han sucedido casos de corrupción y que los empresarios deben tener alguna responsabilidad si se vende droga en sus locales es decir y el otro párrafo también mirá incluso explicó que si bien el detonante fue la fiesta de Costa Salguero esto no implica que no se realicen controles de otro tipo o sea la génesis de la ordenanza fue de Costa Salguero y los chicos muertos porque no nos olvidemos esto es textual de Laura Sesmana un chico se murió acá en las sierras acá en las sierras un chico de Villa María acá en las sierras sí, cerca de la falda exactamente y también ahora la chica de Río Tercero que muere en el mundo pero bueno pero por supuesto pero si yo la escuché creo que fue una nota con el negro claría hace creo que estaba el turco en el círculo lo escuché en cadena 3 o sea pegando la ordenanza a lo que había sucedido a lo que había sucedido totalmente pero obviamente yo sé que pero claro tengo que hablar bien de Laura Sema sé que no vende droga sé que no está pero bueno la línea del tiempo como yo le decía es así ocurrió una cosa va la ordenanza como siempre detrás de la pelota es una ordenanza oportunista y sí le han puesto le pusieron obviamente al restaurante esto para que no sea así derecho pero ¿quién consume agua y necesita agua imperiosamente? los chicos que toman las pastillas esas que le dan sed y se mueren porque no toman esa es la necesidad o sea pastillas que te deshidratan claro es así está bien que en los restaurantes haya agua gratis qué sé yo todo fantástico yo estoy de acuerdo este pero desconocer que esto se hace el agua está relacionada está relacionada a la droga pero si en el mundo y además busquen chicos busquen alguna imagen de la fiesta electrónica van a ver que están todos con las botellas de agua entonces hay una vinculación bueno pero todo esto vino no sé por el fiscal un quilombo bárbaro tengo que ir a la pausa ponerme la pausita a tomar agua bueno